Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación de tu Huawei Y6-2. Para eso hay que abrir el navegador, en este caso es Google Chrome, lo abrimos. Y ahora hay que pulsar aquí arriba estos tres puntos, pulsar historial y ahora pulsamos borrar datos de navegación y ahora marcamos aquí el origen de los tiempos para borrarlo todo, marcamos estas opciones. Y confirmamos aquí borrar los datos, esperamos un poquito y como ves los datos ya se han borrado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.